Corre muy solo Nicolás Ferreira, la encontró, lo sale a marcar Jim Varela, domina Nicolás Ferreira, se abrió, levantó otro centro muy cerrado, saltó el patrón, cabezazo, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Gol! ¡Gol de Wander Cristian Bravo! El golpe de cabeza del patrón García apareciendo en el segundo poste, toca corto, entró Bravo y ejecuta el arco, defendido por Fuentes decretando el conjunto de Wander a los 41 minutos, la apertura del score, Bravo, Cristian Bravo, autor del tanto, Wander 1, Rentista 0 aquí en el parque, mira. No había empezado a emparejar el bohemio, había comenzado a jugar el equipo de Carreño luego de 30 minutos, absolutamente superado por Rentista, una pelota que cae en el área, no la terminaron nunca de sacar y el chileno en el área chica con olfato de goleador para darle la apertura, lo tiene que tranquilizar a Wander. ¡Qué es man, es qué es man! Baja Wander, pelotazo para Méndez, dio para Hernández, toca el centro Ferreira, ¡está bien! ¡Gol! ¡Gol! El de Wander, Nicola Ferreira, tengo dudas sobre su posición, una gran jugada, sacó el arquero Mauro Silveira, peinó Mauro Méndez, entregó para Hernández y sirvió la asistencia para la definición de Ferreira, solo tirando, decretando Wander el segundo tanto, Wander 2, Rentista 0, a los 15 del complemento, Nicolás Ferreira convierte el segundo tanto, revisión del VAR mediante, pero si vale, Wander gana por 2 a 0. Una jugada de arco a arco, el gol arranca en los pies de Mauro Silveira, el arquero bohemio, la manda arriba para que Mauro Méndez le gane la pelota dividida a Rolín, el zaguero. Quedó en Diego Hernández, que hizo un dibujo para habilitar a Nicolás Ferreira, que definió notable, para que Wander se acerque a la final del intermedio. La está sacando Couto, Couto se corta en diagonal, escapa sirviendo para Luis Acevedo, circula la cancha, vio atrás para el corto Prieto, de Prieto para Hugo Silveira, aparece allí muy solo, toca atrás con Nicolás Fernández, Nicolás Fernández caracolea frente a Juana Costa, tocó corto y dio para Jim Varela, este para Hugo Silveira, es un túnel frente al patrón, entra un área, tiro, bien, ¡toye! ¡El golazo! ¡Golazo de Rentista! Fue la pelota para Hugo Silveira, preparó a Punto y a quemarropa, con pie izquierdo vence el pórtico de Mauro Silveira, decretando Rentista a su tocayo, Hugo Silveira, Mauro Silveira lo fusiló, descuenta Rentista, gol de Hugo Silveira, 21 minutos de este segundo tiempo, gana Wander por 2 a 1, insiste Rentista, con gol convertido por Hugo Silveira, chicorra distanciada. Pero qué golazo de Hugo Silveira, pura potencia, se pasó por arriba a los zagueros de Wander, una jugada unipersonal para que el goleador del bicho colorado ponga en partido a Rentista, un balde de agua fría para los hinchas bohemios. ¡Que es man es, que es man! ¡Ataca Wander, balón para Méndez, dio para Ferreira, este para Rolón, centro bajo, impactó en Rolín, allí rebotan su compañero Alan Acevedo, tomó Rolón, centro, ¡viene cabezazo Méndez Santurio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander Santurio! ¡Santurio! ¡El trabajo sucio lo hizo Mauro Méndez, vino el centro de la punta izquierda, golpe de cabeza de Méndez, y allí toca hacia el centro para Santurio, que la empujó, definiendo el tercer tanto para Wander, Wander, tres rentistas, un unió Santurio, autor del tanto. Gran mérito de Kevin Rolón que peleó una pelota casi perdida en el sector izquierdo. Gran protagonismo en este segundo tiempo ofensivo de Rolón, el número 21 que manda al centro para que la pelee Méndez, y en el área chica, el recién ingresado Santurio, para aproximar una vez más al bohemio a la final del intermedio. ¡Gol de Wander Santurio! ¡Gol de Wander Santurio! ¡Gol de Wander Santurio!